Balón arriba, la busca Pérez, pide el mano, pide el mano, pide el mano. ¿Lo cobró? Pide el mano, cobró, 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 penal, 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 penal. ¿Se lo cobra el Línea? Penal para Tacuarembó, se lo cobra el Línea. El Línea corrió hasta la línea, ¿sí Rubén? Exactamente, el Línea enseguidita levantó la bandera y ahí cobró el penal del árbitro. No vio el árbitro, Marcelo. Bueno, para mí fue penal de entrada nomás, no lo debió ver el árbitro porque lo tenía de frente. Lo cobra el Línea, el mismo Línea que para mí anuló un gol mal de Tacuarembó. Pero en este caso estuvo atento, los Líneas están para asistir. A mí me pareció mano clarísima. Señoras y señores, cuando cabecea fue Pérez que la peina, ¿no? Fue, sí, fue. Fue Pérez, la peina, pega en la mano. Allí el jugador le intenta justificar esto al árbitro del partido. El Línea lo cobra, el árbitro no lo ve. El Línea cobra y hay penal, y hay penal. Y ahora van todos contra el árbitro, juegores artiguenses. Los de Tacuarembó deben salir ahí por las dudas hasta el guardameta. Aguirre viene contra el árbitro del partido, le protestan y le contraprotestan. Aprovechan los jugadores para hidratarse el Tacuarembóense, señores. Le va a pegar Luis Ney que ya tiene la pelotita. Dale, maestro. A esta hora una rica y crocante pizza de nuestra pizza. Todos los sabores, la pizza con el inconfundible sabor del horno a leña. Una exquisita salsa de incomparable sabor. El Fainá, delicioso, milonesas, napolitanas y lo que prefieras. Nuestra pizza, Pablo Ríos, 47, 0, 9, 1, 8, 9, 9, 0, 84. Bueno, señores, se disipa todo. Vuelven a la calma, una tensa calma de los jugadores artiguenses, señoras y señores oyentes. Le va a pegar a la pelota Luis Ney Pintado. Va a ser pintado el autor del gol. Va a ser pintado el autor del penal. Veremos qué sucede. Va a rematarse la pelota, quieta. Le mueven el varón a Luis Ney Pintado en busca de ponerlo nervioso. El árbitro viene a dialogar otra vez con el guardameta. Allí a Aguirre le indican. Los jugadores artiguenses se ponen hasta pesados en busca de tratar de poner nervioso al ejecutante. Luis Ney Pintado. Pintado y esa pelota para el empate. Pintado y ese penal. El arquero que es grande, se para y toca el horizontal, da saltos, se juega a la izquierda. Demasiado movimiento del guardameta. Luis Ney Pintado va a rematar el tiro penal en el estadio Raúl Goyenola. Palmotea las manos el guardameta. Aguirre, Luis Ney mira la pelota. Allí va, muy concentrado. Concentrado, derecha. Gol. 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 Da cuarenboense Luis Ney Pintado de tiro penal. Empata el juego. Rasante, remate. El arquero, demasiado movimiento, palmoteaba las manos. Se movía de aquí para allá, de allá para acá. Y Luis Ney lo tiró rasante al poste izquierdo, empatando el partido. 35 minutos de juego. Dio unos saltitos a la pelota de Chingolo y durmió en el arco de la Plaza Deporte. Está Cuarembó, uno. Artigas, uno. Luis Ney, pintado, autor del gol de penalti. Más allá de morisquetas, más allá de payasadas, de colgarse en el travesaño de lo que quieras hacer. Cuando vos tenés calidad, no te pone nervioso nadie. Lo podrás cerrar, quizás, pero no sea por falta de calidad, que tiene y mucha. Este jugador, Luis Ney, pintado el goleador de Tacuarembó partido. Traicionero, chivo, si los hay, que empezamos a enderezar. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Domingo por la mañana. Pelota del paraguayo Sánchez. Allí la tiene Sánchez. Sánchez buscando a Gali. Gali va con la pelota, Gali, Gali para John Lennon. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol No le salía una en todo el partido y a los 52 minutos de juego recibió la pelota, se la llevó, me hace acordar aquel 2014 en la última jugada, 2 a 1 gana Tacuaremo el partido. No hay que dar por nunca por muerto el equipo Tacuaremoense, empató el partido Luinei del penal y John Lennon Pereira recibió la bocha, la mandó a guardar, gana Tacuaremo el partido en la hora, frente a Artiga, que queda último en la tabla de posiciones, John Lennon, David, anota el gol, Tacuaremo ganándole el gol, llenó la 2 a 1. El que está cansado que no venga, el que está cansado que abandone, el que está cansado no tiene premio, Tacuaremo agónico, Tacuaremo histórico, no bajó nunca los brazos, corrió hasta el final y de fin en el final, Tacuaremo más líder que nunca. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.